Con esa hermana proletaria, con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución ¡Sí señor! La revolución ¡Sí señor! ¡Sí señor! Somos la revolución Tu enemigo es el patrón ¡Sí señor! ¡Sí señor! Somos la revolución ¡Viva la revolución! La paciencia se acabó Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Ya se me acabó patrón ¡Explotas! Bienvenidos a este programa especial Desde acá de las instalaciones de la empresa de propiedad social directa comunal Proletarios Unidos A través de esta transmisión especial Directo del canal Lara TV, canal 60 Y también es transmitido a través de la radio comunitaria Antena Libre 96.3 FM Hoy en este programa especial Nos encontramos el compañero Ángel Hernández Elio López, el compañero Eiver Mogollón Y mi persona, Giancarlo Salero Hoy celebrando, camaradas, 24 meses De aquel día Que nos pareció a nosotros Todos los trabajadores que para ese momento hacíamos vida acá En la compañía Brama de Venezuela Como un día fatídico Pero que a lo largo de estos 24 meses La historia nos ha dicho de que fue un día De comienzo De lucha De comienzo de transformación De comienzo de resistencia Para los trabajadores Y hoy, 24 meses después No nos estamos lamentando Al contrario Estamos completamente satisfechos y felices De todos los logros que nosotros hemos hecho Durante todo el trajinar de estos 24 meses Y este programa es para eso Para recordar este Todo lo que nosotros hemos pasado Durante esos 24 meses de lucha Por eso quiero que en este segmento Nosotros compartamos Este Anécdotas pues De todo lo que ha sido Esta resistencia Esta lucha De lo que hemos pasado De lo que hemos vivido De lo que hemos construido Pues a lo largo de todo este tiempo Si ustedes recuerdan Compañeros El 18 de marzo del año 2013 Venimos a laborar todos En nuestro turno normal A las 5 y media Comenzaron a llegar los transportes Nos comimos nuestras empanaditas Allí afuera Con el negro Con el señor que vendía empanaditas Allá afuera Y comenzamos a laborar A las 6 de la mañana Habían transcurrido Aproximadamente dos horas De producción Cuando la empresa A través de los supervisores Decide bajarnos unas líneas A todo el personal Que habíamos para ese momento Y nos dicen Que paráramos la producción Y que nos dirigiéramos Hacia el comedor Y allí bueno Comenzó la historia La historia Que hoy Nos trajo Hacia donde estamos ahorita A la empresa De propiedad social Directa comunal Proletarios Unidos Pero quiero que sean Ustedes mismos compañeros Los que Los que sean parte De De decirle Pues a todos esos televidentes Que nos ven a través De este prestigioso Canal Revolucionario Lara TV Canal 60 Y que nos escuchan A través del dial 96.3 FM Antena Libre Que ustedes mismos sean Pues los que Comenten Los que documenten Esta historia Que ha pasado Entonces Yo quiero darte La palabra Eiber Para que tú Nos des una Una reseña Pues de De cómo comenzó Toda esta lucha Desde Desde Las 8 de la mañana Del día 18 De marzo Cuando Te acuerdas Los gerentes De la empresa Allá en el comedor En una asamblea Donde estábamos todos Esperando que de repente Nos hablaran De un aumento Esperando que de repente Nos hablaran De De una mejora Del contrato colectivo Pero era Todo lo contrario Era un cese De operaciones Entonces Compañero Eiber Coméntanos ¿Qué ha pasado Después de ese 18 de marzo Del 2013 Hasta ahora? Sí No Usted tiene su micrófono Allí Sí Este Sí como lo dice Compañero En esos momentos Fueron Fueron momentos difíciles Como nos dice Un compañero Trabajador Que en el día de hoy ¿Verdad? Que se conmemora Estos dos años De resistencia Y de lucha Y de fortaleza Y que no pasa Desapercibido Este Elementos Tan esenciales Como el cambio De vida Que nosotros Hemos estado Adaptándonos Producto De toda la resistencia Que hemos llevado Esta mañana Me comentaba Un trabajador Y Y me hizo Reflexionar En unas palabras Que decía ¿Qué pensaste Tú en este momento A las 8 de la mañana 9 de la mañana Cuando la empresa Este Decide Ejecutar Un cese de operaciones Nosotros ¿Qué pasó Por tu mente? ¿Qué pasó Por tu pensamiento? De ahora ¿Qué argumentos O qué dirección Le vamos a decir A los trabajadores? Yo le decía Y ahorita quiero compartir Con toda Venezuela Con todo lo que me están Escuchando Por nuestra mente Pasaron muchas cosas Por nuestra mente Pasaron nerviosismo Susto Incertidumbre Pero teníamos Detrás de todo eso Obligación De darle un discurso Más apegado A la orientación Y gracias Al proceso revolucionario Gracias a la gesta Heroica Que iba llevando Nuestro comandante Chávez Nuestro comandante Supremo Que nos dio La oportunidad A nosotros La clase obrera Para organizarnos Para profundizar Y para accionar Que es lo que Nosotros estamos haciendo Que solamente En revolución Solamente en socialismo Nosotros pudiésemos Este Digamos Poder dar pasos Agigantados Para tomar Hoy lo que Nosotros lo tomamos Que es los medios De producción Ponernos al servicio Del pueblo Ponernos al servicio De la necesidad Del pueblo Es el modelo De gestión Que hoy Proletarios Unidos Se toma Como reto Para la profundización Del proceso revolucionario Para la profundización Del socialismo Como tal Entonces ¿Qué vemos nosotros? Era el llamado Al aprendizaje El llamado en el momento A la seguridad Al discurso A la orientación De nuestros trabajadores Que para ese entonces Eran 350 Pero si bien es cierto Eran 350 propios Pero recordemos Que también eran Alrededor de 200 250 Que eran contratados Eso generaba Alrededor de 400 O 500 personas Que estaban dentro De la planta Que de alguna manera O otra Hacían vida Acá también No solamente Los trabajadores propios Entonces vemos Que eso genera Detrás de todo De esas personas Que estaban ahí Impactaban A 1500 familias Es decir Era un problema social Era un estallido social Y era Una estrategia Este Digamos Ilegal Maquiavélica Conspirativa Violatoria Por parte De empresarios Por parte De grandes Transnacionales Que es Que incurría En un modo operandi Es cerrar Empresa Dejar a los trabajadores Fuera Y ahorita Y ahorita Una remetida Que no es casual Que después De la muerte De nuestro comandante Supremo Rafael Chávez Fría 5 de marzo Del 2013 El 18 De marzo La empresa En conjunto Con varios Empresarios Corruptos Fijan una posición Para destruir La unidad De la clase Obrera No se contaban Con unos trabajadores Organizados No contaban Con un pueblo Que iba a apoyar Este proceso Esta gestión De nosotros Entonces yo quiero Que también Nuestro compañero Elio Nos pueda hablar Un poquito también De esa experiencia De esa reflexión Que nos ha dejado A nosotros Esta gesta de lucha Y que todavía Estos dos años Ahora es que Queda camino Por recorrer Queda camino Por avanzar ¿Qué opinas tu Compañero Elio? Si, si Correcto camarada Una de las cosas También que Deberíamos de informar También Para que se entere La colectividad Y el pueblo De Venezuela Es el saboteo También que tienen El sector privado Porque ellos Reciben lineamiento De Fede Cámara Una fórmula Que tienen ellos En cese de operaciones En todas las empresas Tanto de empresas De alimentos Empresas de hierro Empresas de Equipo Porque ya Este Ya nosotros Sabemos ya Porque ellos Hablan a parte Del cese Para que los trabajadores Votan a trabajadores Y así Generar más desempleo Y así Darle la La pelea Al gobierno Para no garantizar La La soberanía Alimentaria Una de las Una de las Conyecturas Aquí de De esta empresa De esta empresa Abrama Que está ubicada Aquí en Barquisimeto Fue que ellos Dicen el 18 De marzo Del 2013 Un cese de operaciones De las cuales Ellos alegan Que sus ventas Cayeron de un 9% A un 0.9% Cabe destacar También que ellos Cuando llevan ese argumento A Caracas A la embajada Dicen que ellos No quieren producir Más cerveza Pero no le hacen Entender al gobierno Que esta es una empresa De alimentos Porque esta es una empresa Que también Fabricábamos también Y envasábamos también Malta De los cuales Ahí donde está La contradicción Entonces Después de allí Que nos dice La empresa Que abramos Unas mesas técnicas En el Ministerio De Trabajo De las cuales Duró 6 meses Esas mesas técnicas Debatiendo Para nosotros Solicitar Como le dice La ley orgánica Del trabajo El 148 El 149 De lo cual Por ese ministerio Nosotros no logramos nada Nuevamente Buscamos otras vías Las vías De la ley Que hizo el comandante Chávez Que se fundó En el 2010 Ley del sistema comunal De la cual Conformamos Una empresa De propiedad social Directa comunal Y le dimos Otra visión A la empresa Con 4 proyectos ¿Cuáles son Esos 4 proyectos? El proyecto De almacenamiento De maíz Para distribución Almacenamiento Y distribución Pasamos también Un proyecto A Caracas También A la asamblea Y esta parte Del ministerio De comuna Para envasar Este jugo Bebida de moringa Etcétera Y también Tenemos un proyecto También Del sistema De llenado De la cual Hoy en día Ya está Este Está funcionando Para el sistema De llenado Ahora Una de las cosas También Es el saboteo Que tiene el sector Privado También Con ese Con la llamada Fórmula Que ellos Tienen Con cese ¿No? ¿No? Ahora ¿Qué hicimos Nosotros A partir de ahí? Bueno Conformamos La empresa Como dice El artículo 25 De la ley Sistema Comunal Conformamos La empresa Propiedad Social Directa Comunal Proletarios Unidos Ya tenemos Personalidad Jurídica Mediante El cual Bueno Ya en estos 24 meses Estamos esperando Bueno Parte del Ejecutivo Nacional Para seguir Dando el avance A estos Grandes Proyectos Que nosotros Tenemos Acá De todas Manera Ángel También Puede Profundizar Más allí De esas Luchas De resistencia Y de todo El proceso Que hicimos Nosotros Desde el Cese De operaciones Y todo Lo que Hemos Pasado Con Allanamientos Toda La La El saboteo Que tenemos También Por la parte Aquí De la De la Parte De la Gobernación Pero es importante Resaltar Que Si bien es cierto Mis compañeros Acotaron Son 24 Meses De lucha 24 Meses De Constante Asedio Por parte De la Gobernación Y por parte De la Alcaldía Nosotros En nombre De los Trabajadores Queremos Darles También La Gracias A La Comuna José Pío Tamayo Y a La Comuna María De Rodríguez Por el Apoyo Que Nos Han Brindado Solidariamente En Estos 24 Meses Cabe De Estacar Que Nosotros Por parte De la Gobernación Hemos Tenido Asedio Incluso Ellos Se Han Metido Sus Patrullas Para Acá Nos Han Amedrentado Diciendo Que Tenemos Que Salinos Que Nosotros Somos Unos Vagos Somos Unos Maleantes Y Estamos Dentro De Una Propiedad Privada Lo Que Ellos No Saben O El Señor Gobernador Se Hace Loco Es Que Nosotros Somos Trabajadores Estamos En Resistencia Estamos Resguardando Nuestros Puestos De Trabajo Y Estamos Como Dice La Ley Pues Garantizándole Las Prestaciones Sociales A Los Trabajadores También Cabe Estacar Compañeros Y Audiencia Venezolana De Que Aquí Se Está Gestando O Pretende Estar Un Fraude A La Nación Ya Que Brahma Y Regional Hacen Sus Fusiones En El Año 2010 Donde En Estados Unidos Washington Específicamente Ellos Brahma A Vene Venezuela Cede El 85% De Las Acciones A Regional Es decir El Socio Mayoritario En Este Momento Es Regional Que Ellos No Lo Quieren Asumir Compañeros Bueno Nosotros Asumimos Creamos La Empresa Propiedad Social Le Damos Un Vuelco De Un Giro De 360 Grado A Lo Que Venía Acostumbrado Estas Instalaciones Ahora Estamos Trabajando Conjuntamente Con Las Comunidades Para Poner Esta Empresa Al Servicio De La Comunidad Fíjense Algo Importantísimo Como Ustedes Lo Hablaron El Inicio Del Cese De Operaciones De La Empresa Para Nosotros Una Catástrofe En Su Momento Pero A Lo Largo Desde El Día Mimo Desde El Hizo Esa Asamblea Por Parte De La Gerencia Decidimos No Vamos A 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 instalaciones al poder popular en este caso la comuna josepio tamayo de las instalaciones y una vez comiencen a arrancar esos proyectos también es bueno que la colectividad sepa que nosotros no nos hemos quedado esperando esa firma del presidente para la transferencia sino que también estamos trabajando con un proyecto de contingencia de distribución de agua potable hacia las comunidades e instituciones del estado nosotros hemos ayudado ante la crisis que ha generado este el gobierno pues de este estado estadal en cuanto a la crisis de agua que existe entonces importantísimo compañeros está esta comunicación pues que tuvimos acá en estos cortos minutos que se nos dan en televisión pero bastante nutrido bastante interesante bastante condensado este esta reseña pues de nosotros la empresa de propiedad social directa comunal proletarios unidos seguimos en la lucha y volvemos haciendo televisión y haciendo raro